Micro cuentos de mi ciudad La Vizcacha Juana hoy salió a pasear Por la costanera y se puso a matear El Tero Roberto en la lancha quería pasear Se fue al muelle y ansioso se puso a esperar Toto el Peludo por la Buenos Aires cruzó Cosas muy bonitas él se compró Pepe el Chinchimoche el sábado salió a caminar Por la feria de frutas y verduras todo se quiso comprar En el centro cultural el Loro Teo se puso a bailar Y una foto en la sala él se fue a sacar El Guanaco Paco en tren quiso pasear Cruzó el Puente Viejo y al sur lo ha llegado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!